La tercera parte de los 244 viajeros son europeos y 2,5 africanos. ¿Cuántos americanos viajan en el avión? Hay dos maneras de hacerlo. Una manera es calcular cuántos europeos van, que sería un tercio de 240. Calcular cuántos africanos van, que sería dos quintos de 240, que es cuánto es? Dos quintos de 200, ¿vale? Noventa y seis. ¿Vale? Y 96, 800, la suma, y luego lo que está con 240 y lo que va en la ventana. Pero esta no es la manera de caminar. Hay 64. ¿La manera guay es? Un tercio más dos quintos. Suma cuántos hay entre europeos y africanos. Y esto te da 11 quinceavos. Entonces, ¿cuántos africanos, digo americanos hay? Si hay 11 quinceavos, el resto, que es 1 menos 11 quinceavos, que es 4 quinceavos, serán americanos. Y calcula, 4 quinceavos de 240, y da 64. ¿Vale? Como prefiera. O hace esto, lo suma y luego lo resta, o lo hace con fracciones, que él lo sube. Lo vamos a partir de aquí, lo que tiramos. Lo vamos a partir de aquí.